...el estudio de Radio Rivadavia y adquiere una diafanidad no vista hasta este momento porque está el señor Babi Checo. Hola, Babi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Wilson? ¿Cómo estás? ¡Qué frío! ¡Un frío tremendo! Hemos pasado del verano al invierno directamente sin otoño este año. Pero vos sabés que yo soy muy friolento, lo siento mucho el frío. Yo también, yo también. Me molesta mucho el frío, es una cosa que... Sí, sí, sí. Me hace acordar, es un problema legal, para mí el frío es como la cárcel, porque son seis meses donde no vivo, estoy preso. Claro, claro, claro. A diferencia del verano que uno abre todo y demás y lo disfruta tanto. A mí también me encanta el verano. Vos sabés que hoy estaba viendo, para hablarlo con vos, qué cosa incoherente que es la Argentina. Estaba viendo el festejo en la tele del casamiento de Jessica Sirio. Ah, sí, estuvo hablando Lucas de eso, sí. Con un hombre que no tiene nada que ver, no lo conoce nadie. Lo último que hay es una escena de pugilato por un bolso con plata, que no se sabe ni cuánto hay adentro, ni si es en blanco, nunca se preguntó. Pero que me lleva a pensar qué rápido nos olvidamos del yate, del sinvergüenza este de Lomas de Zamora, un caradura que... De golpe, ya aprovecho que está Silvina Martínez acá para contarle que en una investigación me enteré que el que mandaba la feminazi es uno era él. Mirá. 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 Qué barba. Nunca más se supo este sinvergüenza delincuente. Y también me lleva a preguntarme, hoy veía el programa de Ventura a la tarde con esta investigación, que el tipo no se sabe la procedencia. Pasó de vendedor de RIMAC a multimillonario. Y pregunto, ¿la plata no será de Jessica Sirio? Es increíble esta historia, estaba hablando Lucas y con conocimiento. Y además, lo que te llama la atención, porque bueno, vos estás en una situación donde tenés tantos grises, no te exponés tanto, ¿no es cierto? Claro. Los sindicalistas, por ejemplo, siempre es rica la mujer. En este caso, es una forma maravillosa de blanquear plata, porque de buenas a primera aparece un pobre que era rico, y de buenas a primera aparece ella casada con un rico y justifica el ritmo de vida. Sí, sí, sí. Es todo un tema. A mí también me llamó la atención, cuando estuvimos en la tarde, son esas cosas increíbles de la Argentina, ¿no? Que me dicen, pero mirá, fijate que tiene algunos grises, cuanto menos esto, ¿no? Claro, además, me da gracia porque a nosotros nos preguntan cuánto cobramos todos, la AFIP. A ellos no le preguntan en qué gastan, en qué, de dónde tienen millones de dólares. Parece que no. No, por eso digo la injusticia, digo, no voy a hablar con Nelson, así no me tomo un Valium. Lo descargo con vos, porque me parece irreverente e insolente esto de mostrarnos, billetearnos con la nuestra. Sí, sí. Forma parte de esta Argentina al revés, ¿no? En donde, claro, el mensaje, después vos andás a los chicos a veces a educarlos con valores, ¿no? Mirá, todo esto que tienen, insisto, toda esta sospecha, mirá, aparecen como si fueran los príncipes azules ideales de todo, ¿no? La idea es que no se sabe nunca de dónde sacan la plata, pero la sacan y la tienen. Y de golpe aparece Bravo Zorro, aparece un pibe que dice que nació en una casa de madera con la madre, vivía en una villa, y ahora es multimillonario, es el nuevo príncipe azul de la estupidez argentina. Y entonces hoy cuando los veía a los dos en el casamiento yo estoy convencido que la guita es de ella, porque si él no tenía, y la tiene desde que la conoce, es una forma maravillosa de blanquear plata. Y nos sigue, además, tampoco se preocupa por inventar nuevas fórmulas de cagarnos, porque... Ah, no, 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 todo... Bueno, ¿sabés qué pasa? Cuando vos tenés la impunidad que reina, y es una invitación a... No, y además que los medios han puesto a Jessica Sirio como víctima, de golpe, como engañada por el corrupto, sin darnos cuenta que era la socia. Sí, claro. Porque hasta espiritualmente, eso es porque estaban casados, ¿no? Con una boda que costó... Es un poco difícil, ¿no? Ante tanta situación en la cual vivía, en esa casa donde vivía, donde vive Insaurralde, que digamos, vos no le preguntes a tu esposo, che, escúchame, ¿de dónde viene todo esto? Claro, pero eso solo no, eso es la punta del aire. No, claro. Pero yo te digo, estoy de acuerdo que somos tan estúpidos, nos roben, estoy de acuerdo que nos muestren los millones que nos robaron y los gasten en Rapanuitos. Lo que no estoy de acuerdo es que nos tomen de estúpido tan seguido, ¿viste? Porque es feo cuando te das cuenta, sufrís más. Claro, claro. Te das cuenta que la historia no cambia, que no tiene viso de cambiar. Y no, pero si al pibe te volvés a hacer un chufo arriba, es fariña. Y volvemos a la historia, ¿entendés? No hay creatividad ni para eso. Sabina sabía, Zannini sabía, Abona sabía, Horacio Heria sabía, Kicillof sabía y ahí. Este, por eso... Sabían todo. Yo, la verdad que, por ahí quería hablarlo con vos. Hoy es el regreso de los muertos vivos. Están llegando todas las mujeres averiadas de la gripe y de todo, están volviendo del hospital. Qué bueno, qué bueno. Se están recuperando, ¿sí? Sí, lo sabés. Acá la bacteria más chica te golpea la puerta dentro de una cabina. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, Nelsi, vamos a... Pero te escucho con energía para empezar la semana, vamos. Vamos con todo, Nelson. Gracias a Dios, soy la de Jusy Casirio. Me dio lugar para armar los programas, porque si no, no sabía qué decir. Qué buena gente. No, claro, seguramente te faltaba tema, ¿no es cierto? Pero no tengo más duda. Un beso. Un abrazo, Babi, buen programa. Un saludo para todos. Hasta mañana. En cada ciudad. En cada rincón.